Bienvenidos mis queridos hermanos, gloria a Dios por esta noche realmente de bendición. Así que hoy vamos a contemplar la primer morada, que es la humildad. Y les damos la bienvenida a todos de parte de toda la comunidad Navidad del Señor, de los misioneros del Nuevo Pentecostés, y también por haber aceptado esta invitación a entrar en el Castillo Interior. Porque la semana pasada fue la invitación, les dimos un panorama del recorrido que íbamos a hacer, pero Santa Teresa nos decía que había que tomar una determinada determinación. Así que los felicitamos a todos los que están hoy acá, porque tomaron esa determinada determinación de entrar en ese Castillo Interior. El Señor hoy nos va a sorprender. Dejemos que Él haga lo que quiera con nosotros. Así que vamos a cantar las alabanzas, vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo para dejarnos llevar como una hoja al viento por ese Espíritu. Vamos a hacer primero alabanzas y vamos a cantar al Espíritu Santo y luego va a venir la enseñanza que la va a dar la hermana Laura Moalem de Don Orione. Cuando la hermana esté dando su enseñanza, ustedes pueden, si quieren, y se sienten ungidos, y se sienten que Dios, en medio de la enseñanza, les va soplando a su oído, hay algunas inspiraciones, algunas ideas, pueden anotar. Si no, simplemente pueden escuchar, porque igualmente el video queda grabado y ustedes pueden otra vez volver a escuchar para tomar nota. Así que así va a ser todo, durante todo el seminario. Y luego de la enseñanza, nos vamos a zambullir en la experiencia para poder vivir, encarnar esa enseñanza, todo eso que el Señor quiere también iluminarnos en el entendimiento, también quiere hacerlo vida en nosotros. Así que dispongamos nuestros corazones para que todos juntos de la mano y de la mano del Señor podamos entrar en la aventura de este castillo interior. Bendito sea Dios. Así que le vamos a abrir el corazón de par en par a nuestro buen Dios. Y vamos todos juntos de la mano de nuestra madre, nos vamos a sumergir en ese castillo, en esas moradas de Dios que tiene preparado a lo largo de estos siete encuentros. Así que vamos a ponernos de pie en casa, todos arriba, viste, de pie, y le vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, ahora te invito, hermano, a que cierres tus ojos, para que abras los ojos del alma. Cerralos, animate a cerrarlos para pedirle al Espíritu Santo que hoy te llene de su presencia. Y decile conmigo, vení Espíritu Santo, animate a decirle, escribilo, que se escuche, en toda tu casa, decile, vení Espíritu Santo. Ven a llenarnos de tu gracia, de tu presencia. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a soplar sobre nosotros. Ven Espíritu Santo a iluminar nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Vení a soplar sobre cada uno de nosotros, para que en esta bendita noche nos des un destello de tu gloria a cada uno de nosotros. Un pedacito de cielo que vos sabés, Espíritu Santo, que lo estamos realmente necesitando. que vengas a restaurarnos con esta primer morada. Por eso cerrá tus ojos y cantale conmigo Sopla en mí para que sople en todo tu ser. Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí El ayer ya pasó Sopla en mí Te necesito Te necesito Espíritu Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí El ayer ya pasó El ayer ya pasó, te necesito, te necesito, Espíritu, Espíritu Santo. Levanta la mano hacia el cielo y le sopla, sopla en mí, sopla, sopla en mí, Espíritu Santo. Levanta la mano hacia el cielo y le sopla, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Levanta la mano hacia el cielo y le sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Deja que esas lenguas, esas llamas de fuego de amor, ese canto de alabanza que salga de tu ser. Abre, abre tu boca, cierra tus ojos. Y bendito sea, Señor, porque en esta noche vos mismo nos vas a enseñar, vos mismo nos vas a hacer crecer, vos mismo te vas a glorificar en nosotros, en nuestra pequeñez. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Yo te he llamado para este encuentro. Amén. Bendito sea, Señor. Y prepara nuestro corazón. Espíritu Santo, abrenos todo lo que nos quieres revelar a través de la hermana Laura. Esta enseñanza inspirada Llena de tu amor Y de tu bendición Sobre cada uno de nosotros Buenas tardes hermanos Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy Los voy a invitar a tener una vela Para poder prender mientras desarrollemos este encuentro Soy la hermana Laura De las pequeñas hermanas misioneras de la caridad Conocidas generalmente por la mayoría de la gente Como hermanas de Don Orione Formo parte del grupo Natividad del Señor El grupo de oración Y bueno me invitaron a poder compartir con ustedes La reflexión de este día La enseñanza de este día Sobre la humildad Así que con mucha sencillez Vengo a compartir con ustedes Lo que he podido leer y reflexionar Santa Teresa escribe el libro De las moradas del castillo interior En 1577 Uno de los años más difíciles de su vida Ella en ese tiempo tenía 62 años Y su salud era muy frágil Pero era una mujer valiente Y de un hablar claro y preciso O sea que si una característica podemos decir De Santa Teresa Es que tenía una salud muy frágil Pero tenía una tenacidad muy grande Y que no andaba con muchas vueltas Era muy clara y muy concreta En lo que ella quería transmitir Le habían mandado escribir Las moradas del castillo interior Por obediencia Y a pesar de que le costaba Lo hizo Creo que ella descubrió en esta obediencia El plan de Dios También de poder transmitir a tantos Su propia experiencia de la oración Y en esta primera morada De la que vamos a hablar hoy Vemos que el tratado de castillo interior Que escribe Santa Teresa de Jesús Es una invitación a entrar dentro de nosotros mismos Para descubrirnos habitados por Dios O sea que lo que nosotros hemos comenzado Es un camino de interioridad Un camino hacia las profundidades de nuestro ser Para encontrarnos con quien nos habita desde siempre Lo que nos ha dado ese Ese halo, ese soplo viviente En este tiempo Que debemos quedarnos en casa Algunos más, otros menos Para reducir el contagio del COVID Podemos aprovechar la oportunidad Para trabajar en nuestro propio conocimiento Recorrer nuestros espacios exteriores E interiores con una nueva mirada Tomamos este tiempo Para la oración y la reflexión Es una libre elección Es nuestro deseo entrar en este camino de vida interior Veíamos en el encuentro del miércoles pasado Que estábamos a la puerta Y hermano, hermana Te pregunto ¿Qué has decidido? ¿Qué pudiste reflexionar en esta semana? ¿Vas a entrar a encontrarte con el Señor? En el centro de este castillo está la luz por excelencia Con la cual nos iremos encontrando A medida que vayamos avanzando En cada morada podremos contemplar rayos de esa luz maravillosa Por eso te invito, si no lo hiciste Que puedas encender esta luz Que nos va a acompañar en este encuentro Diciéndole Sí, Señor Aquí estoy para entrar En esta primer morada La morada de la humildad Digo sí Quiero entrar Nadie va a responder por vos Nadie va a responder por mí Cada uno de nosotros tenemos que dar respuesta De manera personal Entonces yo hoy le quiero decir Sí, Señor Quiero entrar Hasta miércoles pasado estábamos en la puerta Hoy Quiero dar ese paso Para entrar en esta primera morada Este castillo es tan luminoso Porque allí está presente el diseñador Y realizador de todo lo bello Hermanos Nosotros fuimos creados A imagen y semejanza de Dios Te invito a reflexionar un poco en esto ¿Cuál es mi imagen? ¿Cuál es mi espejo? Soy imagen Fui creado a imagen y semejanza de Dios Él me habita Él me dio el ser No nací de la nada Sino que Dios Me pensó Dios me amó Y Dios me creó Soy su creación Pero cuando pecamos gravemente Él se oculta No pierde el sol Su hermosura Por falta grave Pero no se hace visible en el alma Dice Santa Teresa Ojalá comprendiéramos Toda la desgracia Que significa el pecado mortal Las tinieblas se adueñan Del alma entera Y hasta se interponen En el pensar Y en el querer Antes de sentirnos frágiles Y vulnerables Antes de este virus Quizás se nos había olvidado Que todos Todos Tenemos el mismo valor La misma dignidad Que las personas No valen más O menos Por sus posesiones Sus puestos O sus títulos La pandemia Nos ha dado Esta oportunidad De reconocernos En igualdad De reconocernos Como personas humanas Y hermanos Si algo nos ha demostrado Este tiempo de pandemia Que acá no hay ni ricos Ni pobres Ni sanos Ni enfermos A todos Nos puede pasar A todos Nos puede tocar Y nos demuestra Que La vida Tiene otros parámetros Para medir las cosas La comunicación Con Dios Es posible No está reservada A unos cuantos Iluminados Cada uno De nosotros Es un hijo Amado Del Padre En quien Él se complace Cada uno De nosotros Estamos invitados A vivir Una historia De amor Con Dios Que nos llevará A vivir Con mayor alegría Y plenitud Con el corazón Abierto A amar A los demás El itinerario Hacia el centro Del castillo En donde se dará La unión plena Con Dios Es aprender Una nueva manera De vivir Es plantearnos La existencia En comunicación Continua Con Dios Por eso La forma De andar Por esta morada Es conocernos A nosotros mismos Y eso Lo podríamos llamar Humildad Pero jamás Nos conoceremos A nosotros mismos Si no conocemos A Jesús Mirando su bondad Caeremos en la cuenta De nuestra maldad Viendo su generosidad Constataremos Nuestra mezquindad Uno de los regalos Maravillosos Que tenemos En esta morada Es Poder Ver nuestra vida A los ojos De Dios Poder mirarme Como Dios Me ve O sea Yo tengo que Venir hoy A reconocerme Y a decir Cómo soy A contemplar Un poco Cómo camino Cómo pienso Cómo vivo Pero no para Mirarme Solo a mí Sino para Poder Contemplarme Y verme Desde Dios Como Dios Me ve Eso es lo que Nos da Un sentido Mucho más Profundo A lo que nosotros Somos Y a lo que Nosotros Hacemos Y nos puede Y nos puede pasar Que en esta morada Vamos a contemplar En el conocimiento De nosotros mismos Nuestro pecado Nuestra pobreza Nuestro límite Y que nos venga La tristeza Nos venga La desazón De decir Pá Cómo soy Mirá lo que hice Mirá por dónde Andúbe Pero a no desanimarnos Porque nosotros Tenemos que Leer nuestra vida Mirar nuestra vida Desde Dios Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Que yo Los aliviaré ¿A dónde estamos Yendo muchas veces A buscar alivio? ¿Qué cosas Estamos mirando Para confrontar Nuestra vida? Hermanos Si vos hoy Has decidido Entrar en esta morada Es para Poder mirarte En Dios Y poder también Decirle Señor Acá estoy Esto soy Esto tengo Así estoy Y así como vengo Así como estoy Me presento Ante ti Para poder Reencontrarme En ti Para poder Sentirme Nuevamente Amado Amada Por ti La humildad Es la verdad Ni más ni menos Cuando decimos No hay que ser humilde No es esa falsa humildad De que No pobrecito Yo No, no, no Eso a veces Tiene más de soberbia De vanagloria La humildad La verdad La humildad Es una virtud humana Atribuida A quien ha desarrollado Conciencia De sus propias Limitaciones Y debilidades Y obra en consecuencia La humildad Es un valor Opuesto a la soberbia La palabra Humildad Viene del latín Humilitas Que a su vez Proviene de la raíz Humus Que quiere decir Tierra Del polvo Venimos Y al polvo Volveremos Nos dicen los sacerdotes El miércoles De ceniza Cuando Nos hacen La señal de la cruz En nuestra frente La humildad Es la verdad Y por sobre todas Las cosas Es reconocer Que todo lo que yo soy Y tengo Me ha sido dado Por mi creador Claro que yo Puedo leer Puedo estudiar Puedo prepararme Puedo Pero porque Tengo un hacedor Detrás de mí Tengo a alguien Que además Me llena de su gracia Me da ese toque particular Y donde yo tengo Que darme cuenta Qué lugar ocupa Dios Y qué lugar ocupo yo Es preciso conocerse bien Pero no Mirando pura y exclusivamente El propio fango La fuerza nos viene De mirar hacia él Y conociéndolo a él Nos conoceremos mejor Así Los que están En la primera morada Empiezan a conocerse Pero no renuncian A las complacencias mundanas Honras Comodidades Y placeres De todo tipo Muchas veces Nos sentimos derrotados Y nos retiramos Del castillo interior Algunos regresan Otros no Y aquí es importante Saber Que cuando nosotros Comenzamos un camino espiritual Comenzamos un proceso Que dura toda la vida Y no es un proceso Que va siempre Hacia arriba Es un proceso Que a veces va hacia arriba Cae Vuelve Cae Pero por eso Nosotros tenemos siempre En nuestras manos La libertad Y la determinada decisión ¿No? ¿Está permitido caer? Sí Está permitido caer Y caemos muchas veces Por nuestra fragilidad humana Lo que no está permitido Es permanecer Tirado Permanecer en el piso Desbastado No Tenemos que Darnos cuenta Que a partir de esta Primer morada En que nosotros Entramos a este Encuentro profundo Con el Señor Estamos llamados A ponernos de pie Él nos viene A dar la mano Para poder Redimir La imagen De Dios En nosotros mismos Que nosotros Por nuestras propias fuerzas No podemos Nosotros siempre Tenemos un límite Un límite humano Si una persona peca Es como si tapara El sol interior Con una tela muy negra La luz No deja de brillar Pero se opaca Su luminosidad Dios Dios Nunca nos abandona Conocernos a la luz De Dios Nos ayuda a aceptar Nuestras luces Y nuestras sombras Nuestras fortalezas Y fragilidades Nuestros miedos En esta época En que todas las seguridades Han sido Trastocadas Y aquí Lo central También En esta morada Es Captar la certeza De que Dios Nunca me abandona Ni en las buenas Ni en las malas Ni en la salud Ni en la enfermedad Ni cuando me equivoco Aún en el pecado Más grande Dios no me abandona Dios me espera Dios me deja libre Pero Dios está siempre ahí Porque su amor Es inamovible Su amor es eterno Me amó ayer Me ama hoy Me va a amar mañana O sea Dios no es A veces vieron Que a nosotros Nos pasa Que hoy te quiero Mañana no te quiero O bueno Hoy te quiero un poquito más Mañana te quiero Un poquito menos No Dios nos quiere siempre Hermano Dios te quiere siempre Y para siempre Dios no cambia Y Santa Teresa Es amiga de la libertad Y enemiga De toda estrechura Por ello dice Que las cosas del alma Se han de considerar Con plenitud Anchura Y grandeza Que capaz es de mucho más Lo que podemos considerar Considera en esta morada Los caminos Por los que Dios Te ha llamado Y cómo experimentas La libertad Siempre Ser conscientes En esto Vivir con la libertad De los hijos De Dios Por eso a veces Nosotros En nuestras elecciones Decimos sí A veces decimos no Y Dios no nos fuerza Dios no quiere nada A la fuerza Dios Quiere Nuestra Palabra Nuestro sí Nuestro abandono En él Entrar a esta primera morada Entonces A modo de resumen Es encontrarme con Dios Para poder conocerme mejor Poder ver cómo estoy Ver mis pecados Reconocerme pecador Redimido Amado Y aceptado Poder mirarme en Dios Como en un espejo Verme como Dios me ve Alguien bello A pesar De mis fragilidades Crecer en nuestro conocimiento interior Es reconocer con humildad Que todo lo que soy Y tengo Viene de Dios Quién soy Cómo reacciono Qué cosas miro Qué cosas escucho Cómo respondo Qué lecciones hago cada día Me ayuda a tener una imagen más precisa De quién soy Vieron que hoy es un tiempo Donde la imagen es exaltada Y donde muchas veces Nos pasa que no queremos perder Nuestra buena imagen Hoy es el día Que nosotros nos tenemos que despojar De todo esto Y presentarnos a Dios Tal como estamos Tal como somos Y Él nos está esperando Hoy es día de que tenemos que sacarnos Todas esas cosas que llevamos encima Vieron que nos ponemos No, hoy me tengo que presentar a Dios Vacío de todas las cosas Tal cual como soy Para poder dejarme renovar En la imagen Y poder también reconocer Que quizás Hoy llevo a Dios A lo mejor con mucho camino De vida espiritual Quizás Con menos camino espiritual Y también quizás Hoy llevo hecho un desastre Así como estoy Me presento ante ti Señor Lo importante es reconocer Y decir Señor Soy un pecador Señor Mira como estoy Pero te busco Te amo Quiero vivir la vida Según vos No quiero vivir la vida Según la voluntad mía Quiero vivir según tu voluntad Aunque me cueste Aunque muchas veces No entienda lo que vos me pedís Pero quiero vivir Haciendo lo que vos me pedís Por eso hermano Este es un momento En este momento De este rato De compartir la charla En el momento que viviremos Después de la contemplación Que puedas decir Dame Señor La gracia del conocimiento interior Para más amarte Y más seguirte Que durante toda la semana Puedas pedir esto Dame Señor La gracia del conocimiento interior Para más amarte Y mejor seguirte Es tiempo de abandono De entrega Para ser nuevos en Cristo Una característica de esta morada Es Entrar Reconocerme Y abandonarme Pero me abandono En los brazos Del que me ama Infinitamente Andamos muchas veces Por la vida Haciendo nuestra voluntad Obstinados en hacer Lo que nos plazca Sin darnos cuenta Que es en Dios Donde está nuestro centro La humildad La humildad No es dejar Que seamos humillados Porque sí Es abajarnos Es saber desprendernos Mirarlo a Él Para que nos ayude A colocar Cada cosa En su lugar Andamos muchas veces Por la vida Haciendo nuestra voluntad Obstinados en hacer Lo que nos plazca Sin darnos cuenta Que es en Dios Que es en Dios Donde está nuestro centro La humildad No es dejar Que seamos humillados Porque sí Es abajarnos Es saber desprendernos Mirarlo a Él Para que Él Nos equilibre La humildad Nos ayuda a colocar Cada cosa En su lugar Dejar a Dios Ser Dios Mi Padre Mi Creador Mi Amigo Y yo Su Creadura Su Hijo Muy Amado Su Amigo Su Esposa Aquí nos vamos Dando cuenta Que es Volver Como a poner orden Entramos Y encontramos Por ahí Todo desordenado Tenemos que volver A ordenar Cada cosa Este mundo Por eso el mal Muchas veces Nos ataca Directamente Y sabemos Que el mal Existe Y va a estar En la puerta Diciendo Pssst Vení vamos Que tengo Cosas maravillosas Para mostrarte Afuera Y va a ser Nuestra elección Saber Discernir Donde están Las cosas De Dios Y donde están Las cosas Del maligno El discernimiento Continuo Donde quiero estar Con quien Quiero estar No cuidar Mi imagen Sino saberme Que soy Imagen De Dios Y ahí Poder quedarme Para mejor Conocerme Y mejor Entregarme La humildad Nos hace Ver las cosas Desde otra Perspectiva Nos hace Darnos cuenta Que a veces Tampoco es que La humildad Significa callarnos Todo Porque a veces Tenemos que levantar Nuestra voz Para decir una palabra Para defender La verdad Pero particularmente La humildad Nos ayuda A centrarnos Ni muy arriba Ni muy abajo Ni tan genio Ni tan Desastroso La justa medida Donde yo puedo Reconocer Que tengo Muchas cosas Buenas Pero que también Soy una persona Que muchas veces Quiero hacer el bien Y hago el mal Que muchas veces Peco Que muchas veces Me enojo Que muchas veces Erro el camino Por eso yo Te pregunto Hermano ¿Cómo estás? ¿Estás Buscando las cosas De Dios? ¿O estás Escuchando quizás Hoy Todo lo que En apariencia De bien El maligno Te presenta? ¿Qué programas Mirás? ¿Cómo son Tus elecciones? ¿Querés Siempre Tener la razón Por tenerla? Y entonces Después Entramos Hasta en la mentira Para sostener Mi opinión Los invito En este En este día Y también Durante la semana Ir rumiando Esto Anotate ¿No? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy Escuchando? ¿Qué cosas Son el centro De mi atención? ¿Cuánto tiempo Le dedico A la oración? A la lectura Espiritual Al discernimiento Y aquí Llegamos al punto En donde Debemos decidir Si queremos Desprendernos De todo lo que Nos descentraliza De Dios Y nos lleva A vivir Inmersos En un mundo De papel En un mundo De falsa Consistencia La humildad Nos da El punto De equilibrio Nos da La serenidad Y la paz Que no es De este mundo Que no es Del maligno Porque todo Lo que el maligno Nos presenta Y como les decía Recién Muchas veces Bajo apariencia De bien Se apaga Se termina Nos termina Dejando un sabor Amargo Las cosas De Dios Nos dan Una estabilidad Nos dan Paz Nos dan Ver la vida Desde otra Perspectiva Y nos regala La alegría De los hijos De Dios Uno de los Grandes desafíos De este tiempo Es querer Vivir Independizados De Dios Creo que este Soy Como el Boom ¿No? El querer Decirnos Que Dios no existe Nacimos De cualquier cosa ¿No? Menos de Dios Hagamos lo que Queremos Podemos ser Todopoderosos Hoy uno de los Grandes desafíos De este tiempo Es querer vivir Independizados De Dios Es querer Ponerme yo En el lugar De Dios Hermanos Es tiempo De volver A poner Todo en su sitio Yo disminuyo Para que crezca Él En mí El maligno Viene a decirnos Que La paz El gozo Está En un montón De cosas Que no son Dios Y no significa Que no podemos Disfrutar Que no podemos Contemplar Un montón De cosas El tema Es no ponerlas En el lugar De Dios Ni ponerme yo En el lugar De Dios Dejar que Dios Sea Dios Y yo soy su criatura Y yo soy su criatura Y para poder En este momento También seguir avanzando En las moradas Tenemos que ser capaces De discernir Y poder decir No, esto no es de Dios Esto es del maligno Y yo elijo Continuar En las cosas De Dios Yo les voy a dejar Para meditar Isaías 12 2 6 60 Génesis 1 26 30 Y 2 5 7 Proverbios 8 22 31 Para que lo puedan Reflexionar En la semana Los voy a invitar A escribir Algo O su propia Historia de salvación Los momentos En los que Dios Se ha hecho presente En tu vida De diferentes maneras Y te voy a invitar Para que En este tiempo Que vamos a ir viviendo Cada meditación De las moradas Te establezcas Un tiempo diario Para retirarte Dentro de ti A tu propio Castillo interior Para encontrarte Con Dios Y releer Reescuchar Anotar Algún puntito Y una de las cosas Que nos ayudan En el conocimiento De nosotros mismos Y el poder Dar nombre ¿No? Esto es pecado O en esto me equivoqué O en esto no estuve bien O en esto no contesté Como correspondía La meditación De la palabra diaria Y quiero ir por ahí ¿No? Porque no sé ¿Cómo hago? Puedo tener Mayor o menor Manejo de la Biblia Pero el hecho De que yo medite El evangelio diario Ya me empieza A mí A poner en sintonía Con las cosas de Dios Y a poder ir descubriendo Por donde Dios Quiere que yo camine Y otra cosa Y otra cosa que nos ayuda mucho Que los invito A ejercitarlo En esta semana Al conocimiento De nosotros mismos Es el examen De conciencia diario ¿Qué significa? Cuando llega la noche Poder tomarme Un momentito Para pensar ¿Cómo estuvo mi día? ¿Cómo fue mi día hoy? ¿Qué sentimientos tuve? ¿Qué pensamientos tuve? Si tuve quizás Algún momento De conflicto Y si tuviera Que corregir algo Quizás No en ese momento Pero al día siguiente Poder decirle al otro Che La verdad Lo siento Ayer estuve mal Este es un ejercicio Interior Que nos ayuda A crecer En el conocimiento De nosotros mismos A estar atentos Para no caer Tanto en pecado Y poder también Comprender Juntamente A la luz De la palabra De Dios De qué manera Yo debo caminar Y poder tener Una mayor vida En el espíritu Esto ayuda Al autoconocimiento A centrarme Y descentrarme O sea En qué momento Yo estoy quizás Demasiado en mí mismo Y poder Contemplar más A Dios Hermanos Este Ha sido mi Compartir con ustedes Disculpen Si ha sido quizás Un poquito larga Creo que lo importante Es saber Que estamos Con quien nos ama Infinitamente No podemos estar En mejores brazos Continuamos ahora Con nuestra Oración de la tarde Junto con Ducho Con Elina En nuestra Meditación Gracias Por este momento Y Hasta la próxima Dios Bendito, bendito sea Señor Por esta enseñanza que ha iluminado nuestro entendimiento Por eso te clamamos Espíritu Santo Que ahora nos hagas volar al cielo Porque yo puedo escuchar Puedo entender muchas cosas Puedo hablar Puedo estudiar Pero solo vos Señor Nos da la experiencia Nos da tu sentido Porque solo el encuentro contigo, con el amado Es el que cambia nuestra vida para siempre Por eso deciles ven Espíritu Santo Ven Cerra los ojos Cerra los ojos Y viví todo esto Que ahora escuchaste El mismo Dios Te lo va a revelar Y te va a decir los pasos Que debes seguir Abre, abre tu boca Dios quiere Cantar en ti Abre de la gracia Levanta las manos Al cielo Que esta alabanza Abran los cielos De tu corazón Y que penetre La gracia de Dios La humildad Es el mayor tesoro Que hoy te quiero regalar La humildad Da un valor agregado A todo lo que hagas La humildad Solo dobla sus rodillas La humildad La humildad Es hermana de la alegría El alma del hombre Siento una Irresistible De la inclinación Alcanzar un elevado ideal Por eso el hombre Aspira a grandezas Para alcanzar ese ideal Existen dos caminos Existen dos caminos Que se nos presentan A lo largo de toda nuestra existencia El de la soberbia El de la soberbia La virtud de la humildad La virtud de la humildad Alcanzanos el deseo Por eso Jesús Jesús En esta bendita noche Vení a derribar Vení a derribar Nuestra soberbia Vení con tu poderosa sangre A derribarnos Cuando nos creemos Cuando nos creemos Cuando nos creemos más que los demás Por todos los títulos que tenemos Que hemos alcanzado en esta vida Hasta el día de hoy Me siento más grande que todos Por mi sabiduría Derribarnos Señor Por eso yo te invito Querido hermano Que pongas la mano en tu corazón Esa mano que Ahora está ahí Es la mano de Jesús Que está derribando Todo lo que te crees Más que los demás Aun siendo polvo en esta vida En el nombre de Jesús Decile ahora Con tus palabras En voz alta Señor Yo no soy nada Porque tú eres mi todo Repetíselo al Señor Señor Yo no soy nada Porque tú eres mi todo Y todo lo que hay en mí Te pertenece Todo lo bueno Me lo has dado tú No lo he ganado Ni con mis esfuerzos Sino por tu gracia Y por tu infinito amor Hoy estamos aquí todos Y te decimos perdón Señor Por toda la soberbia que hay en mi corazón Decirle Señor Perdón Señor Perdón Señor Gritar al cielo Levanta tus ojos Decirle Señor Perdón Perdón Señor Porque soy tan miserable Y tú eres tan grande Y muchas veces me creo Más que vos Cuántas veces Haceme pequeño Señor Haceme pequeño Pequeño gusanito en tus manos Pequeño Jesús Dios humilde Derramando tu sangre en el madero Te pedimos en esta noche Que derrames tu preciosísima sangre sobre nosotros Que selles Nuestro corazón Que nos des Un corazón contrito y humillado Ante este espectáculo De tu humildad Y mi soberbia Que quedemos Señor Consumidos Por esa gota de tu sangre Porque vos le dijiste A Job ¿A dónde estabas tú? Cuando yo estaba creando las montañas El mar Y todo lo que había tenido ¿A dónde estabas? Por eso deja esa mano En tu corazón Y deja que te bañe La sangre de Jesús Una gota De tu sangre Sobre mí Deja que caiga Una gota Una gota De tu sangre Sobre mí Una sola Mastaría Para sanar Mi corazón Una gota De tu sangre Sobre mí ¡Qué amable a Jesús! Una gota De tu sangre Sobre mí Deja que te empapen Una gota De tu sangre Sobre mí Una sola Mastaría Para sanar Mi corazón Una gota De tu sangre De tu sangre Sobre mí Santa Teresa Tenía una profunda Devoción Por san José Padre adoptivo De Jesús Y decía Bueno es hablar De los privilegios De la vida De san José Pero sobre todo Hay que poder Imitarla Prefiere ser Imitada Que admirada Y su vida Fue tan sencilla Y su vida Fue tan sencilla Imitarla Prefiere ser Imitada Que admirada Y concedeno Jesús Poder en esta noche Participar El misterio De la vida De san José El santo Del silencio De la humildad Porque José Alzó los brazos A Jesús Veló sus sueños Rió con él Y José Te contempló En silencio Al niño Dios Le enseñó Su oficio Porque José Te cuidó Más que a su vida Una intimidad Sagrada Entre ellos Sosiega nuestros corazones Señor Regalanos El silencio También De la mente Que podamos Descansar En vos Para poder Contemplarte Para poder Escucharte Escuchar Tu dulce voz Que me habla En silencio Que mi corazón Esté Tan vacío De mí Que tu voz Haga eco Por todos Sus rincones José José Estaba comprometido con María Y cuando todavía no habían vivido juntos María concibió un hijo por obra del Espíritu Santo Al enterarse de esto, José, que era un hombre justo Y no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Y quiero mirarte, José, en tu sobriedad de hombre de Dios Que el oro se prueba en el fuego Y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación Mirarte e imitarte La virtud abrazó tu dolor Pasaste por la puerta de lo incomprensible De lo inconcebible Rodeaste de silencio el misterio que ignorabas Cuántas veces rechinan mis dientes Al llevarme una decepción Y se transforman en pensamientos Sentimientos y hasta palabras hirientes Ardidas en sobriedad y enojo Y en este momento, Jesús, te entrego Mis desconciertos, mis miedos También las decepciones, mis dolores Pongo todo en tus manos También quiero poner en tus manos Mis caprichos, mis deseos Mis ansiedades Mis desconciertos Pongo en tus manos, Señor Todos mis miedos Me quiero abandonar en tus brazos Y, Señor, en esta noche Te pedimos esa gracia que Derramaste sobre San José La virtud abrazó su dolor Que hoy, la virtud de la humildad Abrace nuestro dolor Sea el que fuere Que abrace quizás Un dolor Olvidado o escondido Para que podamos Amar con tu amor Oh, sí, Señor Amar con tu amor Amar como tú amas Porque tú estás aquí, Señor En este momento A mi lado Por eso te diré, Señor Queremos amar como vos amas Sentir como vos sentís Porque estás aquí, Señor Porque estás aquí, Señor Jesús Jesús Estoy aquí Jesús Jesús Esperas de mí Mis manos Mis manos Están vacías Que puedo ofrecerte Solo quiero Que quiero ser diferente Dile, Jesús Dile, Jesús Dile, Jesús Dile, estoy aquí Estoy aquí Jesús 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 ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Mis ojos Terminan al mirarte Quisiera Poder enfrentarte Amar Como tu alma Sentir 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 Como tu sientes Mirar A través de tus ojos Jesús 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 Y clama del cielo Amar Como tu amas Amar Como tu amas Sentir Como tu sientes Mirar Mirar A través A través De tus ojos Jesús Amar Música Mientras... Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Los designios de Dios. José... Esa noche se convirtió en aurora. El silencio se transformó en anuncio. Tus manos laboriosas ahora están unidas en un rezo enmudecido. Creador y creatura. Tus plegarias constantes sobre la madera estaban tallando en secreto el corazón de padre adoptivo de nuestro Señor. En ti, la humildad cumple su propósito. Dejar a Dios ser Dios. Que en esta contemplación, que en este momento, podamos abrir nuestro corazón a tu designio divino. Cada uno, vos lo tenés sobre nosotros. Que tu mirada sobre mi Señor, ilumine esa misión que he venido a cumplir a este mundo. Porque no somos nada, Señor. Nada en tu presencia. Mi Dios y mi todo. Mi nada se transforma en una alegría. Al saber que sos mi todo. Por eso te invito a que agaches tu cabeza. Si quieres, arrodíllate. Hazte pequeñito ante la grandeza de Dios. Y deja que Dios sea Dios. Deja que Él se derrame con todo su amor. Dejate inundar por los torrentes de vida. Dejate involver en su amor. Porque no soy nada. Me llena tu todo. Me llena tu todo. Porque yo no puedo. Se notan tus logros. Es en mi pobreza. Es en mi pobreza. Que luce tu fuerza. En mi pequeñez. Tu grandeza. Escóndeme. 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 Quiero ser en tu sombra. Mi Jesús. La que siempre te espera. Otra flor en primavera. Me basta. Me basta. Con saber que estás cerca. Con sentirme tuyo. Y esperar confiado. Que así me sostén. Que así me sostén. Porque no soy nada. Dile Jesús. Me llena tu todo. Me llena tu todo. Porque yo no puedo Señor. Porque yo no puedo. Se notan tus logros. Se notan tus logros. Se notan tus logros. Es en mi pobreza. Que luce tu fuerza. En mi pequeñez. Tu grandeza. Acércate. Acércate. Cuando me veas más de mí. Mi Jesús. Cuando veas que hay algo. Que me arriesga a perderte. Me basta. Mi Jesús. Si eso tú me prometes. Puedo esperar confiado. En el día. En que por fin podré verte. Porque no soy nada. Dile Señor. Me llena. Me llena tu todo. Porque yo no puedo. Se notan tus logros. Es en mi pobreza. Es en mi pobreza. Que luce tu fuerza. En mi pequeñez. Tu grandeza. E석. En mi pequeñez. Y Teresa Nos diste en esta noche A cada uno de nosotros Es cosa tan importante El conocernos Que no quisiera Que en esto Hubiese jamás relajación Por su vida Que estéis en los cielos Pues mientras estemos En esta tierra No hay nada que nos interese Más que la humildad Pues mientras estemos En esta tierra No hay nada más Que nos interese Que la humildad Bendita sea La humildad Que te regaló El Señor de señores, José Porque todo es tuyo, Señor Todo es tuyo Nuestros anhelos Nuestros anhelos Nuestros miedos Nuestras alegrías Todo lo que vivimos Es tuyo, Señor Dile, Señor, en esta noche Señor Todo es tuyo Todo lo que tenemos A ti te pertenece Por eso en esta bendita noche Nos dejamos de gloriar En nosotros mismos Para decirte, Señor Todo te pertenece A ti Todo lo que soy Y lo que voy a hacer Es para vos Mis alegrías Y mis tristezas Y a la vez El Señor te responde Pero, hijo Todo lo mío Es tuyo Todo lo mío Es tuyo Puedes gozar De mi herencia En la tierra Abre tus manos Y yo ahora Las voy a llenar Con lo que tenía pensado Desde toda la eternidad Abre tus manos Ponlas boca arriba Y déjate llenar Con los tesoros De mi amor Mis alegrías Y mis tristezas Todo me entiendo Y lo que soy Todos mis sueños Todos mis sueños Y mis anhelos Y mis anhelos Todo Todo te lo entrego Y lo todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Haz lo que quieras de mi, Señor Haz lo que quieras de mi Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Yo confío Y levanta las manos al cielo Y dile Todo es tuyo 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 Jesús Yo confío en ti Toma mi tiempo Toma mi tiempo Toma mi tiempo Y mis talentos Y mis talentos Toma mis manos y mi voz Toma mis manos y mi voz Para tu gloria, Señor Para tu gloria, para tu reino Para tu reino Todo te lo he entregado, Dios Todo te lo entrego Ahora sí levanta las pina Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Haz lo que quieras de mi, Señor Haz lo que quieras de mi, Señor Todo es tuyo Todo es tuyo Entérate, Señor Es cuerpo y alma y espíritu Jesús Yo confío Cántala conmigo una vez más Pero entérate Cántala fuerte Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Haz lo que quieras de mi, Señor Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Jesús Yo confío en ti Siente El calor de mi amor en tu pecho Ahora está ardiendo Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Y yo soy tuyo Así como José Nunca tardó en hacer la voluntad de Dios Como una hoja al viento Llevada por el Espíritu Que lo guiaba Se dejaba cuidar por Dios Dios contaba con él Y él contaba con Dios Dios contaba con él Y él contaba con Dios Dios contaba con él Y él contaba con Dios Jesús Que podamos despertarnos todas las mañanas Y pedir humildad para que vos crezcas cada vez más en nuestro corazón Que podamos Señor recibir Las vicisitudes de cada día Como una semilla de humildad En la tierra de nuestro corazón Enseñanos Señor El silencio Y mansedumbre Para contemplarte En nuestro interior Y así donarnos Como vos a los demás Te pedimos Señor Que nos enseñes a mirarnos como tú nos miras Para poder conocernos mejor Y darnos a los demás Con la versión nuestra que vos querés para nosotros Y decirle al Señor Los deseos de tu corazón Podés decirlo Podés escribirlos Dios Dios pone sus deseos en tu corazón Y que desde hoy en adelante Señor Tengamos una mirada de misericordia Hacia nosotros mismos Queremos sentirnos Como unos pequeños gusenitos en tus manos Señor Sabiendo que dependemos Todo de ti Por eso como no lavarte y bendecirte en esta noche Llenarte de gloria A este Dios tan grande Y tan bueno como tú Por eso te alabamos Señor Te alabamos y te bendecimos Bendito seas Bendito, bendito seas Alabalo Alabalo al Señor de señores Por las maravillas Por todo lo que ha obrado En esta noche Gracias Señor, gracias Por eso Señor te alabamos Porque eres nuestro Rey Vestido en majestad Gracias, gracias Señor Por eso alabamos Todos los que estén ahí En sus casas Nosotros todos juntos Alabemos al Señor Canta, canta conmigo Canta con nosotros El esplendor de un Rey El esplendor de un Rey Vestido en majestad Vestido en majestad Vestido en majestad La tierra alegre de un Rey La tierra alegre está La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Cubierto está Venció la oscuridad Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Y tiembla su voz Y tiembla su voz Levanta las manos Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Que se entere el mundo entero Todos lo verán Cuán grande es Dios Día, día, día Él está Y el tiempo está en Él Y el tiempo está En Él Principio y el fin Principio Principio y el fin Ahora sí, cántale con todos los ángeles ¡Cuán grande es Dios! Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios ¡Cuán grande es Dios! ¡Canta lengua! ¡Cuán grande es Dios! ¡Todos lograrán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Todos lograrán! ¡Cuán grande es Dios! Gracias Señor, gracias Por esta primer morada Que es el cimiento de este castillo interior De nuestra vida De este edificio espiritual Que se sostiene en el humus En la humildad Desde acá Tú puedes construir En esa roca firme Que es la humildad Gracias Señor, bendito sea Señor Y también queremos que ustedes sepan Que todas las intenciones que ponen Se ora toda la semana intensamente Por cada una de las intenciones También oramos por los médicos Por los abuelos, por todos los enfermos Especialmente por los de COVID-19 Por los que están sin trabajo Por los que están solos Y por todas las intenciones que nos llegan Y como no agradecerte Señor Y tomarnos de las manos Sabiendo... Y le vamos a decir que se acerque Acá está Mateo Francesco, Francisco y Mateo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí estamos todos Gloria a Dios Y vamos a decirle a la Virgen Que ella nos cuida tanto Y que estuvo pendiente de todos nosotros En este escenáculo Todos juntos le vamos a decir a María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y derramá Señor Tu paz en nuestros corazones En nuestros hogares Familias Y trabajos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios No te olvides De darle like A este video Porque ayuda Que huele por todo el Youtube Y mucha gente también Se entera de esto Acordate que queda Todo grabado Que podés entrar En nuestro canal Y si no existe La introducción Ahí está grabada Para vos Para que no te pierdas De nada Así que Gloria a Dios Y los esperamos El próximo miércoles Que es La La segunda morada Que es La perseverancia Guau Gloria a Dios Que lo van a dar Nuestros hermanos De Navidad del Señor Que es Javier Y Carla Así que ya estamos Todos expectantes Por la perseverancia Que El próximo miércoles Dios Nos dé la gracia De ser Perseverantes Gloria a Dios Amén Que la paz del Señor Este con todos ustedes Y que puedan Realmente Descansar Como niño Dios Descansó En los brazos De José Amén Hasta el próximo Miércoles Mis queridos hermanos Amén Amén Gracias.